Mi nombre es Paula Benalcázar, vengo en representación de Quito Néstor, como observadora del proceso de matriculación. Por el momento no ha habido mayores percances, han recibido la documentación, hay algunos familiares, padres de familia que no han traído todo y por esa razón se han ido a legalizar los documentos, indicando que el día de mañana, que es el último día de matriculación, van a tener mayor afluencia. ¿Escasa asistencia por ahora? Esscasa asistencia el día de hoy, indicaron que el día de ayer y entre el día de mañana ya van a tener mayor afluencia.